También incentivado a través de los créditos que podían alcanzar o obtener para desarrollar el proyecto. Así que lo que puedo decir, para hablar específicamente de lo que fue la certificación, el desafío fue en un edificio de este tipo, con este tipo de características de programa, que tiene como nombré antes 300 baños, centro de convenciones, spa, restaurantes, para poder manejar todo este tipo de variables, el consumo de agua, el consumo energético, los procesos constructivos, realmente es muy desafiante en este tipo de proyectos y prácticamente hubo que tener como una acción específica en cada uno de los puntos para en cada lugar poder alcanzar algún puntito, digamos, ir sumando para poder alcanzar el nivel deseado. Así que bueno, eso es un poco todo. Muchas gracias.